Música Hermanos Nos encontramos en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario Y las lecturas de este día domingo, como les decía al inicio de la misa Tienen como tema principal el tema del perdón Hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro del Éxodo Cómo Dios saca a su pueblo de Israel Que estaba esclavizado en el país de Egipto Y lo saca de allí para darles a ellos una mejor vida Para darles a ellos la tierra prometida Durante el camino Moisés sube al monte Sinaí A recibir las tablas de la ley Y cuando retorna se encuentra con la sorpresa De que el pueblo sacado de Egipto de la esclavitud Se habían hecho un becerro de oro o de plata Y a ese estaban adorando Ya ellos habían tomado un camino distinto Ellos habían tomado un camino diferente Ya no estaban siguiendo las líneas que Dios le dio a Moisés Sino que estaban haciendo su voluntad Estaban adorando a un Dios sin ser el Dios verdadero Dios es un Dios celoso Y quiere que se le ame Se le quiera solamente a Él Nosotros no tenemos que andar buscando otras cosas Para ser felices Nosotros no tenemos que andar buscando Algo que no los puede ayudar para la vida eterna Ya tenemos a quien seguir A quien adorar A quien amar Y ese es nuestro Señor Jesús Ese es Dios El que tenemos que seguir Dios a nosotros a veces Nos ha sacado De unos fangos tan grandes O las lecturas de este día A nosotros nos están diciendo Miren Tienen que salir de donde se encuentran Algunos pueden encontrarse quizás en la pornografía Algunos pueden encontrarse en el vicio del alcohol Algunos pueden encontrarse que solamente los billetes ven Y que aquí lo tienen en la frente Algunos pueden encontrarse en la prostitución En la prostitución Bueno, hay un montón de cosas Y Dios quiere sacarlos de allí de donde están Así como tomó al pueblo de Israel Sacándolos de la esclavitud El domingo pasado Las lecturas nos hablaban de la esclavitud Que nosotros a veces nos encontramos Y es el pecado Miren, yo que ando en estos negocios del Señor Miren, a veces Me encuentro con situaciones tan difíciles Ayer estuve en otro retiro Siempre en el lugar donde se hizo el retiro de la semana pasada Está en un grupo bien grande ahora también Para que se den cuenta Pues yo soy el asesor de la renovación carismática A nivel de la diócesis Y tengo que andar en varias partes, ¿no? Tenemos un retiro de como de 200 personas allá Toda el área de San Gabriel, Woodland Y la área de Anápolis Hay como 200 personas entre ovejas y servidores Y fui a confesar al día de ayer Miren, hay personas que llevan Y tenían 35 años de no ser confesados Personas que tenían 20 años de no ser confesados Personas que llevan mucho tiempo Andando en la oscuridad Andando en este tipo de cosas feas, malas Pero que el Señor los sacó de donde se encontraban Y ahora los tiene por allá Que si le ponen atención a la palabra de Dios Que si le ponen atención a lo que allí se les está hablando Dios los quiere sacar de donde están Para ser libres Y mostrarles una tierra prometida Como lo es el reino de los cielos Eso mismo a nosotros nos dicen las lecturas del día de hoy Porque nosotros todos somos pecadores ¿Sí o no? Algunos más que otros Algunos quizás tienen unos así chiquitos Otros tienen otros así de cuarta Otros al tamaño de este edificio Pero bueno La situación es que Dios no quiere Que ninguno de nosotros nos condenemos Dios quiere liberarnos Dios quiere sacarnos De esa situación en la cual nos encontramos Porque Dios es un Dios bueno Y Él dice que ha venido a dar vida Y la vida la da en abundancia Eso es lo que dice la palabra de Dios Yo he venido a dar vida Y la vida la Quiero que la tengan de sobra Que la tengan en abundancia Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros ¿Sí o no? Dios no da cosas raras o cosas feas a sus hijos Dios da cosas interesantes a sus hijos Lo único que hay que hacer En este tema del perdón Es que Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados Es lo único ¿Quién quiere levantarse y volver a la casa del Padre? Como nos ha dicho el Evangelio ¿Quién quiere levantarse y volver a la casa del Padre? Todos nosotros debemos de levantarnos Y volver a la casa del Padre San Pablo fue uno de esos Él dice Dios tuvo misericordia de mí Dice Él Porque Él era que Era un perseguidor de la iglesia Y la perseguía con violencia Dice Es decir, mataba a los cristianos Y cuando torturaron a Esteban Ahí estaba San Pablo o Pablo Viendo el martirio de Esteban Él vio cuando le tiraban las piedras Y que lo mataron así de esa manera De esa forma Miren como era San Pablo en aquellos entonces Pero Dios tuvo misericordia de mí Dice Así de que Dios tiene misericordia también de nosotros ¿Sí o no? Él siempre tiene misericordia de sus hijos Tiene misericordia de nosotros Y el sacramento que nos da la misericordia O nos da el perdón Imagínense cuál es O díganme ustedes cuál es ¿El sacramento cuál? De la confesión Yo no sé por qué nosotros le tenemos miedo Al sacramento de la confesión No debemos detenerle Aquí este hijo menor Miren llegó a la casa de su padre Y sin duda alguna Hubo esta reconciliación entre hijo y padre Hubo ese perdón Que el padre le perdonó Todo lo que el hijo le había hecho Sin duda Ese padre es Dios Y Dios siempre Antes de curarnos el cuerpo Nos cura el alma Y el alma Y el alma se cura con el sacramento De la confesión Tengamos pecados sencillos O pecados grandes Dios siempre nos llama Al sacramento de la reconciliación El sacramento Donde San Pablo dice Dios derrocha la gracia Cuando uno se confiesa Imagínense Dios derrama su amor Dios derrama su misericordia Y sobre todo su perdón Pero existe la palabra clave Para que Dios derroche La gracia en nosotros Y es que nosotros tenemos Que arrepentirnos Si nosotros no nos arrepentimos Dios no puede perdonar los pecados Dios no puede hacer su obra Si nosotros no nos arrepentimos Tenemos que pedirle perdón a Dios Pero tenemos que arrepentirnos Para que él derrame su gracia Su perdón Sobre sus hijos Sobre nosotros San Pablo Él sintió la gracia de Dios Sintió el perdón de Dios Cuando él lo eligió Para ser el apóstol de los gentiles El gran apóstol ¿No? Para que fuera a predicar Y fuera a anunciar El mensaje de la liberación Yo no sé si ustedes se han sentido Como este hijo pródigo Si se han sentido Como identificados con él Porque muchos de nosotros También nos hemos ido De la casa del padre ¿Sí o no? Quizás no físicamente Pero con nuestros comportamientos Con nuestras actitudes Con nuestros pecados Que hemos hecho Nos hemos retirado De la casa del padre Y no pensemos Que Dios Porque nos hemos retirado De su casa Él ya nos perdió O él ya no cuenta Con nosotros No ¿Para quiénes vino Jesús A este mundo? A dar la vida por nosotros ¿Vino por los enfermos O vino por los sanos? ¿Por quiénes vino Jesús? Vino por los enfermos Y nosotros De alguna manera Estamos enfermos espiritualmente Pero Dios siempre nos Espera con los brazos abiertos Dios siempre tiene Sus brazos Miren cómo está colgado En la cruz Los tiene cerrados O los tiene abiertos Los tiene abiertos Todo el tiempo Eso quiere decir Que todo el tiempo Nos espera Con los brazos abiertos Nosotros hemos sido Hijo pródigo Más de alguna vez Hemos sido Ese hijo menor Que nos hemos retirado De la casa de Dios Y hemos hecho Tantas barbaridades Negras Malas Y pensamos Que Dios Ya no nos puede perdonar Porque pensamos Que Dios es como nosotros Con un pensamiento Limitado Con un amor limitado Pero Dios no tiene límites Dice su evangelio Por muy rojos Que sean nuestros pecados Dice su palabra Su doctrina Dios siempre nos perdona Nuestros pecados Pero lo único Que tenemos que hacer Es arrepentirnos De nuestros errores De nuestros pecados Imagínense Cuando un pecador Se convierte ¿Qué es lo que hay en el cielo? Dice el evangelio Imagínense Hay fiesta Hay alegría Hay gozo Cuando alguien Que andaba afuera Del pensamiento de Dios De su corazón Retorna Y vuelve Hacia él Dice el evangelio Hay fiesta Ese es Dios Esa es la misericordia De Dios Dios no es como Nosotros los humanos Nosotros Si alguien nos hace un mal Le hacemos un mal ¿Si o no? Es la venganza Si alguien nos hace un mal Bueno Ese mal quizás Se lo triplicamos O le hacemos Lo peor a esa persona Pero Dios no es así Nosotros le hacemos Tanto daño Al corazón de Dios Le hacemos tanto daño A su ser A su voluntad Pero miren Él siempre Nos perdona Que galán Que fuéramos nosotros Así No que lo hicieran Cosas Y perdonáramos Pero no Nosotros nos cuesta Perdonar Alguien que nos ofenda Quizás podemos pasar Varios años O quizás toda nuestra vida O nos morimos Así sin perdonar A esa persona Porque somos Bien Bien Odiosos ¿No? Pero Dios Pero Dios no es así El evangelio Lo acaba de decir Este hijo Se pasó La vida Haciendo el mal Haciendo tantas cosas malas Y cuando regresa A su padre Y regresa a la casa De él ¿Qué es lo que hace Dios? ¿O qué es lo que hizo Este hombre? Le da un abrazo Y le dice a los criados Traiganle el mejor traje Oigan bien El mejor traje Hay que ponerle anillos El mejor anillo Hay que ponerle los mejores zapatos A este hombre Porque estaba perdido Y lo hemos encontrado Vivo y sano Y salvo Hay que celebrar la fiesta Maten la mejor vaca que hay El mejor buey El mejor becerro Y hagamos una fiesta Miren como es Dios con nosotros Que cuando nos arrepentimos De nuestros pecados De nuestras debilidades ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Hace fiesta ¿No? Cuando un matrimonio Imaginen que han estado en pecado Y vienen y se unen Al sacramento Del matrimonio Hay fiesta En el cielo Porque estos Estaban perdidos Y se han levantado Y han vuelto A la casa del padre Cuando nosotros Venimos Y nos confesamos ¿Qué es lo que hace Dios? Hace fiesta Porque andábamos perdidos Y Dios nos da Su misericordia A través de su sacramento A través de su palabra De su doctrina Eso es lo que hace Dios A veces a Dios Lo pintamos Como un ser Distante A Dios Lo pintamos Como un ser Castigador A Dios Lo pintamos Como un ser Que no nos No nos escucha Ni lo buscan Ni lo buscan Pero bueno Esos son ustedes Pero Dios No es así Dios siempre Busca a las ovejas Descarriadas A las ovejas Perdidas Y miren lo que dice El evangelio Y cuando las encuentra Las carga en sus hombros Cuando las encuentra Se las pone en sus hombros Y la carga Imagínense Después que le hacen un mal Las ovejas Después que se huyen de él Y luego Las que están heridas Las cura Dice La sana de sus heridas No creen que es un Dios Tan grande Tan misericordioso No El que tenemos Y al que adoramos nosotros Claro que sí Y por eso Lo seguimos nosotros Porque es un Dios Fiel a nosotros Fiel a su palabra Fiel a su doctrina Así es que bueno Si estamos perdidos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Reconciliarnos con Dios Pedirle a él Su fuerza Su valentía Para que podamos luchar Y seguir perseverando En el camino De su palabra En el camino Del evangelio Pues bien Pónganse de pie Hablemosle al Señor A través del credo En el misal En la página 12 Si no me equivoco Ahí van a encontrar El credo Hay que hablarle Que esto no se escuche ¿Verdad? A veces cuando le hablan Usted a la esposa Hasta el vecino Le oye Pero cuando vienen Aquí a la iglesia No quieren cantar Ni tampoco rezar Las oraciones Aquí hay que demostrarle A Dios que sí Le queremos Y le amamos Sobre todo Cuando se nos toque hablar Yo sé que hoy Yo sé que hoy el clima Está bonito para dormir Pero ahorita No hay que dormirse ¿Verdad? 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 Gracias.